En una película como esta, que es todo tan secreto, y los spoilers, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿tú cuál dirías que es el spoiler que te han hecho que más te ha molestado? El spoiler más grande es, por ejemplo, la última película de Avengers Infinity War, me dijeron que iba a morir casi todos los superhéroes, y yo, claro, llorando, sí. Ya te digo, pero super mal, y yo diciendo, what the fuck, y me dijeron, va a morir Spiderman, en Black Panther, y yo, gracias. Y si tú tuvieras que derrotar a Thanos, ¿a quién te unirías para hacerlo? A Black Panther, sí, Wakanda Forever. Vale, y ahora yo quiero preguntarte por ti, tu experiencia en La Llamada, ¿cómo está siendo? Sí, muy bien, bueno, como, bueno, últimamente estoy mal con la voz, necesito reposo, y bueno, cuando empecé con La Llamada, increíble, o sea, el equipo es súper majo, todo increíble, el público, todo maravilloso, sí. ¿Y música tuya en algún momento? ¿Vas a saber algo? En la música mía, sí, o sea, tengo muchas ganas de demostrar lo que estoy haciendo, que es súper guay, además, algo nuevo, y tengo muchas ganas ya, sí. Muchas gracias, Fimo. A ti, de verdad. Muchas gracias. Vale, en una película como esta, que es todo tan secreto, y hay que tener cuidado con los spoilers, ¿tú cuál dirías que es el spoiler más grande que te han hecho, el que más te ha molestado? Uhhh. Ah, bueno, hay una película, es que claro, si lo digo hago el spoiler, hay una película que se llama, eh, eh, el juego, creo que se llama algo así, que al final, o sea, el tío le va a la vida fatal, 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 se suicida, pero no se suicida, sino que la habían, todo el mundo, hecho un complot, no sé qué, y me lo contaron. Fua, pero bueno, también me enteré de que Merlin moría, él le, oh, 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 qué mal. No dejando hacerte spoilers aquí, ¿no? Me caen, me llueven. Y si tú tuvieras que derrotar a Thanos en esta última película, ¿a quién te unirías para hacerlo? De los personajes a... O sea, yo creo que Hulk, claro, o sea, dos, ¿sabes?, dos petados, y yo al ladito, así detrás, dándole patas en el tobillo. Muchas gracias, Ame. Nada, sí. Vale, yo quiero hacerte una pregunta de spoilers. ¿Spoilers? Sí, ¿cuál es el mayor spoiler que te han hecho nunca? ¿Cuál es el mayor spoiler que me han hecho nunca? Ay, madre mía, pues no lo sé. Igual no me han dicho ninguno. Es que, ¿sabes qué pasa? Que antes yo no era mucho de series y eso, y ahora me enganché. Ahora ya, así que ya, ahora sí, ahora sí que tal. Pero no, yo creo que así fuerte que dijera tal, no, no. Bueno, yo creo que una vez, cuando he trabajado de terapeuta, un paciente me dijo como, me dijo, tienes que ver esta película, no sé qué, porque no sé qué en ese guante y al final muere. Y yo, vale, gracias, pero ya no la voy a ver. Vale, yo quiero saber música tuya, ¿cuándo vamos a poder escuchar algo? A ver, ¿cuándo exactamente? No lo sé, pero muy prontito. Hay cosillas, sí, sí, sí. Ahora estoy trabajando en ver cuál es la que mejor, creo yo, para salir. Sí, sí. Deseando escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el mayor spoiler que te han hecho nunca o el que más te ha molestado? Uf, en Juego de Tronos, porque yo empecé a verlo años tarde y, porque me pilló muy pequeña la primera temporada, y cuando empecé a escuchar a mis amigos hablar de él, ya sabía lo que pasaba en la tercera temporada y era como, no me habéis dejado verlo, tío. Qué mal es que te ha molestado. Sí. Ya tengo que preguntarte por tu musical, ¿cuándo vamos a poder escuchar algo? Bueno, pues cuando esté todo refinado, todo acabadito, muy perfilado, porque quiero cuidarlo mucho. Entonces, por ahora estoy trabajando en ello, porque un disco no se hace de un mes para otro, pero muy contenta con el proyecto por ahora. O sea, que despacito, pero con buena letra y espero a ver si... sería decirte una fecha, pero yo creo que a final de año puede haber escuchado algo, seguro lo habremos escuchado. Genial, deseando estamos. Muchas gracias. Vale, Paul, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el mayor spoiler que te han hecho nunca? O sea, el mayor spoiler me lo acaba de hacer un amigo, que me ha contado casi toda la saga, porque yo he visto muy pocas películas de superhéroes, y de repente me ha contado todo el universo de los Vengadores, de dónde viene cada uno, qué poder tiene cada superhéroe, y me ha hecho todo el spoiler. Bueno, pero ha sido un poco para ayudar. Y ya sé básicamente lo que va a pasar en esta película también. O sea, todo. ¿Cuál es esto? Sí. Bueno, muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Vale, en una película que está todo tan secreto como esta, yo quiero saber cuál ha sido el mayor spoiler que te han hecho nunca, o el que más te ha dolido. ¿Cuál ha sido el mayor spoiler que me han hecho nunca? Uno de Juego de Tronos. El mayor spoiler que me hicieron nunca fue uno de Juego de Tronos. Bueno, no sé si... imagino que todo el mundo... bueno, no lo sé, no lo sé si lo puedo decir. ¿Tengo que contártelo o no? No, no hace falta. Ah, vale, pues fue uno de Juego de Tronos que me partió el corazón y fue como, tío, ¿en serio me tenías que contar esto? Pero bueno. Vale, y yo quiero saber tu música. ¿Cuándo vamos a poder escuchar algo? Pues mi música pronto, pronto. Pronto. Más pronto que tarde. Yo quiero ya. Yo quiero sacarlo ya. Porque lo tengo ya casi todo preparado y quiero sacarlo ya. Y estoy muy emocionada y muy contenta y... y eso. Entonces eso. Más pronto que tarde. ¿Y qué estilo está cogiendo tu música? Pues es que no sé decirte el estilo. Yo creo que es un pop, pero es un pop. No es el típico pop español. O sea, no tiene un sonido muy español. Hay de todo. Hay de todo. O sea, realmente yo quería probar muchas cosas y es lo que he hecho. Y es lo que va a salir realmente. Un poco de todo. Pero tiene toda una coherencia, que es lo que yo buscaba. En plan, el poder coger como diferentes estilos, diferentes como géneros y mantener un nexo siempre entre ellos. Entonces, pues eso. Hay un poco de todo. Te estoy dando a escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao. Chao. Chao.